Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Pista a Pista. Ahora, como ya saben, vamos a resumir en la próxima hora aproximadamente lo que ha sido el fin de semana deportivo. Un fin de semana deportivo que se queda un poquito cojo por aquello de que el baloncesto, ya con estas son dos semanas que no vamos a tener partidos. Ahora hablaremos de ello. Primero, vamos a saludar a Jesús Villajos, que una semana más nos acompaña. Muy buenas. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Un placer. Pues eso, que digo que el baloncesto definitivamente anunciaba la federación lo que antes había decidido el grupo 76 Alcázar, que es aplazar un par de semanas, un par de jornadas la liga y dejar a ver qué pasa, a ver si la tercera ola evoluciona de una manera positiva y se puede volver a retomar la competición con total seguridad. Sí, además porque yo creo que con un criterio totalmente acertado. Ya lo decía Carlos Ortiz, hace unos días, lo comentábamos en Tomás Zapatilla, y que aquí a nadie nos va la vida en esto. Si hay que parar 15 días, pues se para 15 días hasta que se pare la situación, se mejore la situación que hay ahora mismo en todos los sitios prácticamente, y porque no se puede garantizar sobre todo la salud, la integridad física y de los que conforman cada uno de los equipos de la competición, pues no está garantizada, y entonces pues hay que tomar medidas, y totalmente lógicas y entendibles. Se planteó a la federación, de modo propio, como bien le decías, el grupo 76 comunicó 10 semanas antes a los respectivos equipos con los que competían esa semana la suspensión de la competición temporalmente, por lo menos hasta que viera la situación. La federación, yo creo que tardó un poco en reaccionar, reaccionó bien, poco tarde, pero reaccionó, y finalmente decidió el miércoles por la mañana, lanzaba una segunda circular que completaba todas las categorías para que la propia federación daba por anuladas las siguientes 15 días. Eso sí, no se suspendían las jornadas, sino que se quedaban emplazadas a abril, marzo, abril, cuando se pueda disputar un poco más la competición, y esperemos que las noticias vayan a mejor, pero aún así abrió la posibilidad de que los clubes, propiamente, pues se pusieran en contacto con los partidos que hubiera aplazado de semanas anteriores, y que de manera individual, equipo por equipo, pues analizaran entre ellos cómo está la situación de las plantillas, para poder disputar partidos aplazados durante estos días que no hubo competición. De hecho, el propio grupo 76 se puso en contacto con Frutas Doña Ramoncita de La Solana, para jugar el partido que tenían previsto en semanas anteriores, y eso fue miércoles por la tarde, el jueves por la mañana yo creo que ya se pusieron en contacto para hablar a ver si se podía disputar este partido en el 10 Miguel, y por las circunstancias, evidentemente, que no se llegaba a un acuerdo por la seguridad que estamos comentando, pues no se disputó el partido. No se sabe si la semana que viene habrá o no, si se podrán aplazar o no, o sea, cuestión, como también va esto a la orden del día, día a día habrá que ir siguiendo las informaciones que va diciendo el club por las redes sociales, y a ver si finalmente se puede disputar un partido. Pero oficialmente como federación, como tal, todo suspendido hasta nueva orden. Hasta nueva orden no, hasta 15 días. Que están las cosas muy complicadas ahora mismo, pues para andar pensando en jugar partidos y más. Cuando estamos hablando del baloncesto, que tienen la inmensa mayoría totalmente amateur, aquí en Castilla-La Mancha, hay poquitos, hay algún equipo profesional, pero muy poquitos, o semiprofesionales, y sobre todo niños, sobre todo juniors, cadetes, que bueno, los cadetes no juegan, pero como cadetes, pero sí están jugando muchos cadetes en juniors, en equipos juniors, entonces al final estamos hablando de gente muy joven, de gente con más riesgo, y sin PCRs y sin nada previos a los partidos, con lo cual... Así es, por eso precisamente la federación instó a los que estaban en la Liga Comunitelia, en la primera nacional masculina, pues que más o menos llevan un cierto control de test, pues la posibilidad de que si esos test están siendo negativos en lo que se están realizando, las noticias son positivas en cuanto a los clubes, pues se podrían disputar partidos aplazados. En ese sentido, con la decisión de la Federación de Baloncesto, yo creo que es una decisión ejemplar, porque hay muchos clubes en otras disciplinas, en el fútbol, en los deportes mayoritarios de la región, pues que se aquejaban de por qué no se tomaba la misma decisión, hasta que en el fútbol de preferente, por lo menos hacia abajo, que no haya ningún tipo de control de test, sino por síntomas y por un poquito a la ligera, a ver qué pasa y agarrarte a la suerte de que no suceda nada, pues como no se ha tomado, mucha gente decía que como no se ha tomado el ejemplo de la Federación de Baloncesto, de aplazar 15 días y cuando se pueda jugar, que se juegue, si hay que acabar la Liga en verde en mayo o en abril, sí que está previsto que se acabe luego en junio, que no hay prisa, que este año es así conforme es, y que de momento pues que se parara. La decisión de la Federación es tirar para adelante. Hay comentarios al respecto de que dicen de qué interesa la Federación, esto no es información, esto son mentideros y cosas que se... Opiniones, sí. Opiniones y comentarios que se escuchan, de que una vez que se... No sé, desconozco si será verdad o no, simplemente que yo no lo he contrastado, no sé si será verdad, pero dicen que hasta que no acabe la primera vuelta, están esperando que acabe la primera vuelta para entonces tomar decisiones, que hay cierto run-run en cuanto a comisiones, dinero que puede cobrar la Federación, que se hace efectiva una vez que se pasa la primera vuelta, por lo tanto no interesa paralizar la temporada 15 días hasta que no acabe la primera vuelta. Son, ya te digo que no son informaciones, sino que son opiniones de unos y otros en el fútbol, pero que está ahí, que el caso que muchos clubes modestos se han quejado de por qué no se ha tomado la misma decisión que en baloncesto. Bueno, esperemos que no sea ese el motivo, precisamente, por el que no se toma la misma decisión. En cualquier caso, hay deporte y tenemos que hablar de él, y gustosos, por tanto, claro que sí, de hacerlo, y más pues cuando nos dan buenas noticias, que este fin de semana, precisamente, para Alcázar no ha habido muchas, pero alguna ha habido. Hablando, precisamente, de suspensiones y del tema del COVID, y de partidos que se aplazan y que no se pueden jugar, pues teníamos, en la Liga Juvenil Provincial teníamos el primero, el Sporting tenía que jugar en casa, y a ultimísima hora, vamos, tan a ultimísima hora como que fue, yo creo que casi una decisión que les pilló casi casi en el campo, la de que se suspendía el partido, porque en el equipo rival, en el Villa Juvenil, parece ser que había algún positivo, y bueno, y no se sabe tampoco si incluso en el local. Sí, como estamos comentando, en estas ligas, pues no hay tipo de control, sino que por contactos ajenos directos, o por rastreadores de familiares, en la propia liga no hay, en la propia competición, ningún tipo de control, y a la última hora de prácticamente del sábado, cuando, o a primera hora del sábado, prácticamente se conocía la noticia de que se habían dado casos positivos en Villa, tampoco se puede garantizar, porque había ciertos contactos en el propio equipo del Sporting de Alcázar con gente directa que era positiva, en fin, entonces se tomó la decisión, totalmente acertada y lógica, ya no solo por protocolo, sino por sentido común, de aplazar el partido a otro momento, partido que no se pudo anunciar, el club no lo pudo anunciar por redes sociales, porque, como decimos, vivimos al día, a la hora prácticamente de un partido que en principio se va a jugar, en dos horas se suspende por esto que estamos comentando, pero que fue así. De hecho, hubo jugadores del Sporting que estaban allí, pues dando unas patas al balón en el campo de fútbol, porque, bueno, ya habrían llegado al campo, imagino, a las instalaciones cuando se enteraron, ¿no? Así es, prácticamente el sábado por la tarde, cuando acabó el partido del Juvenil Nacional, Álvaro Sánchez Mellado, que se iba a hacer cargo del equipo, porque el Marcos Alberca ha estado en contacto directo con un positivo, pues se enteraba también de que, o intentaba organizar un entrenamiento entre los propios jugadores del Juvenil Nacional y del Provincial, precisamente para eso, para no perder control, y que ya que estaba previsto que el campo estaba solicitado al Ayuntamiento reglamentariamente, pues, bueno, pues aprovechar esa hora, que era las once y media del domingo, pues para hacer un entrenamiento más, y por lo menos intentar no perder el ritmo de competición, y que los que están seguros de estar libres y limpios, no contagiados, pues que puedan jugar el domingo por la mañana, ya que estaba aprovechado. Bueno, pues ese no se jugó, el que sí se jugó fue el de primera autonómica preferente, y casi que, pues, se podía haber aplazado también, ¿no? Pues sí, sí, sí. Porque el Sporting recibía en primera preferente, como decimos, al Munera, y el resultado, pues, no fue evidentemente nada bueno, fue 1-3, perdían los de Álvaro Martínez, Mingui se adelantaba en el minuto 21, eso sí es verdad, pero luego, pues, en los siguientes minutos, vinieron tres goles del Munera, uno concretamente yo creo que fue el que más dolió, fue el tercero, ya, el último, ¿no? Ahí en un último momento, incluso cuando más buscaba el Sporting, por lo menos intentar igualar, y esto le supone bajar al noveno puesto, nada más y nada menos. Sí, se desciende un poco, sí es verdad que, bueno, ahora mismo tú ves la clasificación, y aunque el Sporting tiene 10 puntos, continúa desgraciadamente con 10 puntos, está a 4 puntos del segundo clasificado, es decir, que no ha notado prácticamente nada, porque ahí sigue habiendo una cola de equipos, que están ahí comprimidos en 4, 5, 6 puntos, que tan pronto ganas dos partidos consecutivos, te colocas tercero o segundo en la clasificación, como que si en carrilas o en cadenas, varias empates o varias derrotas, pues te colocas abajo. Ahora mismo, es como digo, está el Sporting, está el noveno en la clasificación, pero está a 4 puntos del segundo, que es Campillo, sí es verdad que Campillo está con dos partidos menos, pero bueno, tiene que jugarlos y ganarlos, y está, pues ahí, disputando una liga que está siendo, de momento, muy bonita. Ahora, en cuanto al partido de ayer, pues fue un partido malo, es así, el Sporting cometió varios errores, y los pagó nuevamente muy caros, a pesar de ello, pues bueno, era un partido que, yo tenía la sensación de, aunque se jugara mal, yo creo que se podía ganar perfectamente, si había seriedad defensiva, el Sporting tenía que simplemente, meter las que tuviera, que es lo más fácil, con decirlo, lo más fácil del mundo, pero sí es verdad que, de las dos o tres, que es aprovechar sus circunstancias, y plantear un partido serio defensivamente. Por suerte, pues Mingui estuvo muy acertado, fue un golazo de falta directa, en el minuto 21, y, con ese 1-0, pues bueno, se te quitan un poquito los nervios, el equipo ya se puede relajar, puede, el partido ya va de cara, pero luego, pasaron ciertas circunstancias, sobre todo a final del primer tiempo, el árbitro descontó dos minutos, normalmente, pues en el primer tiempo, prácticamente, pues no se, no se suele descontar nada, porque no suele haber cambios, porque, a no ser que haya un parón por lesión, porque salgan las asistencias sanitarias, a atender a algún jugador, porque se haya colado un balón, por, no sé, por cosas ajenas, pero en una primera parte, que normalmente no ha pasado nada, se prolongaron dos minutos, pues a diez segundos de acabar esa prolongación, en el minuto 46-50, pues quizás una falta de la hora, y una falta de contundencia defensiva, del equipo alcazareño, provocó el empate, de Munera, circunstancia que 1-1, Álvaro se desgañitaba desde la banda, se desesperó total en ese gol, porque evidentemente, pues supuso un mazazo, no solo el empate, sino que siempre se dice, que ese tipo de goles, son goles psicológicos, porque al final del partido, del primer tiempo en este caso, pues te hunde la moral, después de haber aguantado el 1-0, durante todo el primer tiempo, para luego plantear una segunda parte, de otra manera, y sabiendo lo que tenemos, se tiene ya entre las manos, pero bueno, tocó otra vez, empezar el partido de cero, prácticamente, en el segundo tiempo, y al poco de comenzar, a la mitad de la segunda parte aproximadamente, pues fue un gol fantasma, un saque de córner, si es verdad que el Sporting no jugó bien, cometió varios errores, pero aquí, en este error del segundo gol de Munera, fue claro protagonista el árbitro, no sé, de la posición que estábamos viendo el fútbol, no pudimos apreciar, si fue gol o no, la jugada fue un córner, votado desde la banda derecha, remató un jugador de Munera al palo, Andrés que estaba justo bajo el larguero, o bajo palos, le vino el balón rebotado, sacó como pudo el balón, a priori, así a simple vista, desde nuestra posición, no se vio que entrara el balón, porque el portero estaba un poquito, pues no sé, 10 centímetros adelantado, 20 centímetros adelantado, en la posición normal de un portero, y lo sacó con la mano, justo paralelo al cuerpo, entonces, pues supusimos que no era, el árbitro lo apreció así, nos señaló gol, pero en línea, haciendo su deber, si ve un gol claro, salió corriendo hacia el centro del campo, indicándole al árbitro, que efectivamente, que él había visto de su perspectiva más lateral, que había entrado al balón, bueno, eso es discutible, lo tuvo que ver súper claro, para ver el gol, para salir corriendo hacia el centro del campo, el árbitro principal, lo consultó, y efectivamente subió el gol al marcador, 1-2, tocaba seguir remando contra corriente, y luego en el Sporting, lejos de aminalarse, siguió intentando por el empate, y justo cuando, una jugada clara, un balón que filtró Guillermo Alaminos hacia Ferley, elevado votando, Ferley la elevó en globo al portero, el balón fue votando hacia la portería, y un defensa la sacó bajo palos, no sabemos si llegó a entrar, yo creo que no llegó a entrar, al igual que el segundo gol de Munero, no llegó a entrar, pero en línea de la otra portería, salió nuevamente corriendo hacia el centro del campo, como que él había visto nuevamente el gol, pero en este caso, el árbitro rectificó a su línea, que es una cosa que no se entiende, si haces caso a línea en una jugada, no sé por qué no haces caso a la otra línea, en la banda contraria, que hizo el árbitro, señaló un penalti, que nadie había visto, yo por lo menos de la posición que estamos en grada, nadie la había visto, un penalti a favor del Sporting de Alcazar, ese penalti, con tarjeta amarilla, creo que el penalti fue señalado, según el juicio, según hemos visto luego, en el vídeo del directo, que se pudo ver a través de las redes sociales del club, la falta fue de un defensa, que le puso la mano encima a rematar a Ferley, pero que Ferley, a pesar de todo, remató, y pudo ser un gol, resultado final, pues que señaló penalti, tarjeta amarilla, creo que al portero, desmintió a su asistente, que salió corriendo, argumentando que era gol, y el penalti que erró Mingui, el penalti que suponía el empate a dos, pues Mingui, que fue el autor del golazo de la primera parte, pues lo lanzó fuera, desgraciadamente fue nada, pues, para mal, más difícil todavía, pues luego el 3-1, que fue una jugada, como tú comentabas al principio, que dejó el Munera en evidencia, al equipo, la verdad que fue un jugadón, de Jorge, del chaval de Munera, que desde el centro del campo, hizo una galopada tremenda, por el centro del campo, penetrando por el centro de la defensa, encarándose solo, casi a placer, de uno contra uno, contra Andrés, y anotó el 1-3, ya pues, la moral por los suelos, ojo a rodarga o de agua fría nuevamente, pero, a los pocos minutos, un nuevo penalti, que señala, que se vio claro, yo creo que, ni los jugadores de Munera protestaron, a favor del Sporting de Alcázar, suponía el 2-3, a falta de 10 minutos, porque luego prolongó 7 minutos de descuento, y otro penalti lanzado, y otro penalti fallado, en este caso José Lu, pues falló el que era el 2-3, y el que se podía todavía animar a la heroica, y falló ese gol. En definitiva, los errores propios, y los errores ajenos, yo creo que también perjudicaron al resultado, y es una cosa, que es una variante, que también hay que tener en cuenta este año, que clara muestra, de que no se debe perdonar en ningún momento, aprovechar toda la que tengas. Además que siempre, todas las derrotas que hemos visto hasta ahora del Sporting, han venido a ser algo parecido, no hemos hecho, no porque no hayas querido, muchas veces porque no puedes, o porque no te dejan, no haces lo que tienes que hacer en un momento dado, y al final, pues eso acaba siendo, pues goles, que te quitan los puntos. Claro, porque, a ver, sin quitarme, y tú a Munera, Munera hizo un partido también muy bueno, a mí Munera me gustó bastante más que el Atlético Osa, que ganó la semana pasada 0-2, y sin embargo Munera me pareció bastante más equipo que Osa, de Montiel, pero si es verdad que Munera se daba la sensación de que tenía muy estudiado al Sporting, porque hacía una presión a la salida del balón, Álvaro Martínez y al equipo de Álvaro Martínez le gusta salir mucho con el balón jugado, controlando la jugada desde el inicio de la jugada, bajando con Víctor, varios jugadores a ayudar para sacar el balón bien, y eso lo tenía yo creo que bastante bien estudiado el equipo albaceteño, porque la presión fuera muy efectiva, puso muchas dificultades a la hora de la salida y de balón, no tocó a gusto, el equipo se le acababan las ideas rápidamente, insistía, queriendo seguir jugando el balón desde abajo, y la presión seguía ahogando al Sporting, entonces bueno, también tiene su mérito lógicamente Munera, que hizo sus deberes, hizo lo que tenía que hacer, y luego pues aprovechando la que tuviera, también falló sus ocasiones de gol, Mario más Andrés también estuvo acertado en varias ocasiones de mano a mano con Munera, en fin, aparte de lo que se pudo ver, los fallos puntuales, como decía al inicio, aparte de que se jugó muy mal, el equipo era de los partidos que aún jugando mal, si se aprovecha lo que se tuviera, se podía ganar el partido, lástima que luego pues no se aprovechara lo que se tuvo. Bueno, pues tuvimos la suerte de poderlo ver en redes sociales, a través de las redes precisamente del club, yo sí quiero reconocer aquí el esfuerzo que hacen los clubes, en este caso el Sporting, porque no son canales de televisión, no son productoras audiovisuales, y emiten en directo, que esto puede parecer muy fácil, pero durante dos horas estar emitiendo una señal en directo desde un campo de fútbol no es tan fácil como parece, y hacen el esfuerzo con material de gente del club, con material de amigos de gente del club, que facilita, que ayuda, y con datos, que los datos cuestan, y ustedes lo saben, de gente que suele ser del club, o sea que, que si hay fallos, pues es normal en estas emisiones, en estas retransmisiones, es normal porque hay gente que no se dedica al mundo audiovisual, como lo hacemos nosotros, entonces es normal que haya errores, pero que demás hacen que podemos ver un domingo por la tarde, aburridos en casa, pues ver al Sporting, que no nos dejan ir al campo, pues lo vemos desde casa. Sí, a ver, la Liga de los Streaming, que me gusta a mí decirle, porque ahora, en todos los sitios, yo creo que todos los clubes de preferente, de autonómica, de nacional, pues tiene su canal de YouTube, tiene su cuenta de redes sociales, o su cuenta de Facebook, y bueno, pues con un móvil, y un pequeño trípode, pues la gente se apaña, y ahí intenta llevar el fútbol, se podrá ver mejor o peor, pero la verdad que tiene mucho mérito, sobre todo, porque normalmente el que está ahí con el móvil, y con el trípode, y con el micro, y apuntando, y comentando, suele ser la misma persona siempre, que le toca, le falta muchas veces tocar el tambor con las orejas, y reconocimiento total en este momento, en estas circunstancias, siempre a los profesionales que se dedican a esto, por eso vemos muchas veces cuando acaban las retransmisiones, ves a ese elenco de profesionales que sale en los créditos, pues cada uno tiene su función, el operador de cámara, el que pone el cable, que se encarga de la informática, que monta los gráficos, y es un mérito tremendo, entonces que ya los clubes de por sí, si están súper limitados, porque ya están limitadísimos, y además este año, con todo lo que todos conocemos, que encima se esfuercen un poco en dar a conocer el fútbol, y llegarlo a los hogares en la tarde de domingo, pues oye, tiene su mérito tanto el Sporting, como el Racing, o como los grupos, o la gente que se dedique, que quiera retransmitirlo, y con todas las condiciones que decías, sí, es verdad que se puede mejorar, pero bueno. Es lo mismo hacer un directo en Instagram de unos minutillos, ¿verdad? Haciendo una tontería, que estar dos horas ahí aguantando estoicamente. Y más en tardes súper agradables, que están haciendo ahora, que tienen que estar con las manos al aire, y tienes que estar ahí con ellos. Este fin de semana ha hecho unos días estupendos, para jugar al fútbol. Geniales, sí, sí. Bueno, pues el próximo partido, le toca ir al Virgen de la Loma, contra el Campillo, al Sporting, y veremos a ver qué pasa. De momento, parece que se le está dando bastante mejor salir, que quedarse en casa. Eso se lo comentabas a final del partido Álvaro, que estaba, la verdad que cuando acabó el partido Álvaro, estaba súper desquiciado, y muy cabreado, porque empezaba a dar ya un poquito, sacar a flor de piel la desesperación, y además que, como decía la semana pasada aquí mismo, que a ver si esta semana me puedes... Puedo ganar en casa. Puedo ganar en casa, y comentar el partido haber no ganado, que siempre me sacas cabreado. Pues ayer efectivamente estaba nuevamente cabreado, muy cabreado con el equipo, y con las circunstancias que habían rodeado al partido, se verá que tenía muchas bajas y demás, pero decíamos al final que, bueno, volvemos a jugar fuera de casa, que viendo este año que la diferencia es, nimia, que se puede jugar prácticamente igual en casa que fuera, incluso mejor fuera, porque te quita la presión, a no ser que por el viaje sea muy largo, pues sí puede un poquito mermar el cansancio, no sé, largos, una hora y media, yo creo que ahora mismo no es distancia, pero que se prefiere casi jugar fuera de casa. Ahora, pues el campillo, se ha dado la circunstancia de que solo ha jugado esta temporada dos partidos, en casa, yo creo que el último partido que jugó, mirándolo un poco ayer, fue a principios de diciembre, porque, bueno, luego ya se encadenó varios partidos fuera, por calendario, se hizo el parón de Navidad, vino la Navidad y vino Filomena, pasó la Navidad y vino Filomena, y ahí en Campillo, pues prácticamente no se ha quitado la nieve, hasta la semana pasada, que no se pudo retirar del campo, entonces, si no pasa nada, el partido se jugara COVID mediante y Borrascas mediante, este fin de semana, será el tercer partido que juega en casa el campillo de Alto Buey, que ahora mismo es segundo, 14 puntos, con dos partidos menos respecto a la mayoría de equipos, pero bueno, que es un segundo, que si gana sus partidos, se coloca empatado a punto con Quintanense, que sigue liderando este grupo uno de preferente, y que es un, yo creo que junto con Campillo, Quintanense y San Clemente, son los tres que van a estar ahí bugnando, por el ascenso a tercera este año, sin duda. Fíjate que curiosa es esta categoría, me decías antes de Munera, que había hecho un muy buen juego, que era un muy buen equipo, ahora estamos hablando de Campillo, que está ahí arriba, y nada menos que el segundo, detrás de un gran criptanense, que se ha formado este año, son equipos de localidades pequeñas, que tienen, en teoría, deberían tener unos recursos limitados, pero fíjate, ahí están, y luchando con ciudades como Alcázar de San Juan, que con todos los habitantes, y toda la tradición del fútbol, y todo lo que queramos decir que tenemos, pues ahí están dando la cara. Sí, sí, y además, como tú bien dices, gente que está, sí es verdad que este año, con el hecho de no haber descensos, y solo haber ascensos, sí es verdad que a lo mejor ha perdido un poquito de peso, el grupo preferente, lógicamente por no haber descensos de tercera, pues se ha perdido un poquito de fuelle, y de potencia del grupo, de ahí la importancia que decía yo al principio de temporada, que lo comentábamos, pues eso, en la parroquia esportinguista, la importancia de mantener un bloque respecto al año pasado, el año pasado teníamos un bloque, yo creo que muy, muy, muy competitivo, con gente de la cantera, y con gente que ha estado toda la vida jugando en el esporting, simplemente con varios retoques de jugadores que subas del filial, varias incorporaciones de gente, también de Alcázar, que por circunstancias ha estado fuera y no ha podido jugar, pues tendrías un bloque que ahora mismo sin duda estaría destacado primero en este grupo de preferente, que es lo que está haciendo Cristana, Cristana ha sabido pescar bien aquí en Alcázar y está haciendo, ha sabido fichar bien, y está ahí por méritos propios, ya no solo por la apuesta y el proyecto de ambicioso, sino que ha sabido fichar, ha sabido tocar los hilos oportunos en Alcázar, por ejemplo, fichando a gente, a Parra, a Raúl, a Luis Alberto, a Vela, a gente de técnica, en fin, que ha sabido hacer las cosas, entonces, pues bueno, eso es lo que, por eso nos quejábamos al inicio de temporada de esas circunstancias, ¿qué pasa? Pues bueno, pues ahora están los que están, y jugando gratuitamente, como yo creo que pasa en la mayoría de equipos de esta categoría, que están jugando por amor a sus colores, por amor a sus pueblos y a sus equipos, y la verdad que tiene, no se le puede reprochar nada a ninguno, y ojalá que dure mucho esa circunstancia, que en primera preferente, que en autonómica, pues la gente, pues hombre, yo no digo que no cobren nada, pero que no sean profesionales, pues porque luego pasa lo que pasa, luego pasa lo que hemos visto en temporadas anteriores, en temporadas de hace unos 5 o 6 años, pues que veías equipos que en autonómica estaban arruinados, porque habían pagado un dinero que no era normal pagar en estas categorías. Sí, esto, la agitación que ha... Hablando de Messi. Exacto, ahí es, la agitación que ha sufrido esta categoría, con el tema COVID, pues ha sido un terremoto que, pues en todos los sentidos, evidentemente, y en estas categorías, pues más todavía también, que están los recursos limitados, pero sí es verdad que se ha quitado un poquito esa tontería, que rodeaba muchos clubes, que se pensaban que, bueno, que el monte era orégano, y que aquí con dinero, pues se iba a todos sitios, y no es así, yo siempre lo hemos dicho este año, el anterior y el anterior, que no hay más futuro que tu propia cantera, que tienes que mantener y seguir cuidando la cantera, cueste lo que cueste, y bajo cualquier concepto, y evitar burbujas, evitar burbujas de inversores, que es pan para hoy, hambre para mañana, y que la cantera siempre va a estar, sobre todo en las duras, en las duras es cuando está la cantera, la madura es lo más fácil es estar, pero la cantera, cuando salva los equipos, es la gente de la cantera, y este año, queda en evidencia que es así, la gente de tu cantera, la gente de tu pueblo, la gente que sabe lo que es el fútbol de tu localidad, y que siente los colores, son los que están sacando la castaña del fuego, y ya pasó el año de, cuando empezó el Sporting de Alcázar, en segunda autonómica, cuando se ascendió primera autonómica, de cuando de autonómica se sube preferente, era gente de cantera, y bueno, si se tiene que depender, y que ojalá que eso se tome de medida, que este COVID, pues se haya tomado como reflexión para eso, que si hay que depender de generaciones, más buenas o más malas, bueno, pues la generación buena, pues estarás ahí arriba, y las generaciones menos buenas, pues bueno, pues habrá que luchar un poco ese año, por mantener la categoría, y es así, hay que hacerse la idea de que es así, y que, pues hay que sentirse orgulloso, un año bueno, como que puede venir dentro de un par de años, con los jugadores nacional, pues habrá que aprovecharlo, y nada, y hay que vivir con eso, y ya está, así es, es lo que hay, yo creo que sí, de hecho los grandes equipos, pues yo creo que sobreviven, los grandes me refiero a primera división, o en ACB, en baloncesto, si hablamos de baloncesto, en ASOBAL, son porque tienen una cantera detrás, y no muy poquitos, o sea, que equipos conocemos que lleven toda la vida, en primera división, por ejemplo, y que no tengan una cantera consolidada, y bien formada detrás, pues yo creo que ninguno, así es, y ahí bueno, aunque luego tengan sus fichajes millonarios, esas cosas, pero la cantera está ahí. Sí, me voy sin ir más lejos, el Atleti Club de Bilbao, pues ahí tienes ahí el ejemplo más claro, histórico, donde los haya, y todo el mérito del mundo, jugadores propios de su cantera, y que están ahí sacando, y están en primera división, a ver, son otras circunstancias, son otras cosas, pero que históricamente no se ha vendido a nada, que eso es un mérito tremendo, y eso para, pues es un ejemplo, yo creo que, que para clubes modestos, y ya decir, para evitar un poquito, burbujas, y especulaciones, y especuladores. Y saber que la temporada que viene, vamos a tener equipo. Exacto, y eso es garantía de futuro, no hay mejor inversión que la cantera, sin lugar a dudas. Bueno, pues de cantera precisamente, hablamos ahora, porque el juvenil nacional, ese sí ha jugado, este sí les hacen PCR, pero esta vez, pues ha habido suerte, y han podido jugar, porque le tocaba jugar, le tocaba recibir al Valdepeñas, aquí en casa, y ganaba 3 a 1, un poco, le ha pasado lo que al primer equipo, pero al revés, se adelantaba el Valdepeñas, en el minuto 41, pero luego, pues los alcazareños hicieron 3 goles más, en la segunda parte, y ahí está, 3 puntos más, suben de nuevo al segundo puesto, y con un partido pendiente, también hay que recordarlo, o sea, podrían tener, o no, 3 puntos, o un punto más, ahora mismo. Así es, era un partido muy importante, porque Valdepeñas se había echado, ahí, el pie al equipo alcazareño, había, pues, muchas ganas, Valdepeñas es un, es un gran equipo, también tiene una buena, una buena cantera, y así lo demostró también el sábado, se puso por delante el marcador, y obligó en el segundo tiempo, pues, a emplearse a fondo, a los, a los chavales del Sporting de Alcázar, que además tenían una extra motivación, querían dedicar la victoria, pues, a Portero, a Aitor, que, bueno, pues, ha perdido recientemente un familiar, y, pues, ahí, sin duda también, que extra motivó a, a los, a los compañeros, a los chavales, pues, para ganar ese partido, que a margen de eso, ya digo que es, era una victoria muy importante, pues, para mantener ahí, la rueda de Albacete, que, por cierto, empató esta última jornada, y estar ahí, sacando la cabecilla, ahora mismo también, si es verdad, que hay un triple empate ahí en la cabeza, con 18 puntos, está Puerto Llano, el propio Valdepeñas, pero es el Sporting, ahora mismo que va al segundo, precisamente, como lo comentabas, porque es, lleva un partido menos que sus, que sus empates en la clasificación, entonces, pues, ahí sigue peleando, insistir en que este equipo, hay mucha madera, ahí Alejo Bellajos está trabajando con, bastante duro con ellos, y haciendo, pues, haciendo valer, lo que, lo que, lo que se merecen, que yo creo que es estar ahí arriba, porque el equipo tiene una calidad tremenda, y mencionar, por cierto, a dos de los chavales, hablábamos de cantera, pero es que, el sábado, otra vez, Carlos Rombos, lo que hacíamos la semana pasada, pues, ha vuelto a pasar esta semana, Carlos Rombos jugaba 90 minutos, intensos, con el juvenil nacional, y al día siguiente jugaba, pues, 40, casi otros, 45 minutos, con el grande, Samper, que también jugó 65 minutos, con el juvenil nacional, pues, salió de revulsivo en el 65, en el partido frente a Munera, pues, quiere decir que, que tienen ahí jugadores, que ya, siendo todavía juveniles, tienen experiencia más que de sobra, que muchos jugadores de la comarca, y de la provincia, en categoría preferente, entonces, eso es un plus también de, de veteranía, dentro de la, exultante e insultante juventud, de estos jugadores, entonces, es otro síntoma bueno, de calidad que hay, y de buena salud de cantera, que tiene el Sporting. Claro, y es que, están jugando en una liga, en la liga nacional, nada más y nada menos, entonces, pues, calidad no les puede faltar, es imposible que les falte, y menos, teniendo, pues, a los entrenadores que tienen, y al grupo de formadores que tienen en el Sporting, en la escuela de Alcázar, pues, lo digo así, de claro, o sea, si es que si tenemos buenos monitores, pues, lo tenemos, y hay que decirlo, y ya está, y eso se nota. Son datos, quiero decir, esto no son datos, es información, no es una cosa que es así, es, históricamente, Alcázar, pues, bueno, pues, ha gozado de buenos monitores, de gente muy profesional, ahora y antes, y ojalá que dentro del futuro también, que sin duda también, porque ahí viene, sin ir más lejos, propio Mario Muñoz, que es un jugador que tiene 25 años, y que, o propio Kini, o jugadores del club, o jugadores del Racing, pues, que forman también, están ayudando en labores de cantera, en la escuela de fútbol, o que están ayudando también en labores técnicas al propio Racing femenino, en fin, que hay también cantera en cuanto a monitores, que eso también, oye, es así, son datos, y que si, y cuando algo funciona y alguien da la tecla, pues hay que aplaudirle, y cual día que no funcione, pues habrá que, habrá que también decirlo también, por qué no, pero hoy, a día de hoy, también se puede presumir de monitores, y que hay una proyección, muy buena en cuanto a, en cuanto a cantera, precisamente lo hablamos con Pablo Fuentes, Pablo Fuentes, fíjate que es otro chaval, que tiene 26 años, está en Estados Unidos, está en la cantera del, en la academia del Barça, en Nashville, en la capital de Tennessee, y está en la cantera del Barça, de la academia, y, pues no cualquier cosa, quiero decir, que es un monitor jovencísimo, que puede seguir jugando al fútbol, pero sin embargo, pues está aprendiendo a formar, o sea, está aprendiendo él solo, él mismo, y está ayudando a formar futbolistas, una de las mejores canteras del mundo, pues oye, algo tiene el agua cuando la bendicen, es así, y es un dato que corroborar, ojalá, ojalá, que, bueno, si crece como futbolista, como monitor, o como entrenador, vaya y siga escalando, y siga en su progresión, que nos alegrará enormemente, pero que ojalá, ese talento, también algo recaiga aquí en Alcázar, y que también se pueda aprovechar, recursos como esta persona, como Pablo Fuentes, pues en seguir creciendo, y en ayudar a la cantera, o a la escuela, o a, en alguna labor de apoyo, al fútbol local, que sin duda, hay que apoyarse en gente con talento, como la que tenemos. Hombre, digo yo, de Pablo Fuentes, lo que hemos dicho de muchos jugadores, algunas veces, ¿no? Ojalá no lo veamos nunca más por Alcázar, porque eso significará, que está triunfando, pues, como entrenador, o como lo que sea, en cualquier equipo bueno, fuera de aquí, y, 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 y no solo adquiriendo reconocimiento, sino ganándose la vida, que, que es de lo que se trata, al fin y al cabo. Y no me quiero dejar en el tintero, Ángel García Cosín, Ángel García Cosín no ha entrenado, porque no quiere. Sí, sí. Y es así de claro, porque ofertas no le faltan, por las circunstancias que considere, pues no, no lo veo oportuno entrenar ahora, pero sí, verá que bueno, pues luego la época gloriosa del Socuellamos, fue con él en el banquillo, y es otro chaval que tendrá, pues eso, más joven que yo, y yo soy jovencísimo. Sí. Entonces, pues vamos a ver, entonces, tiene ahí una capacidad de Alcázar, de, de dar jugadores y monitores tremenda, y ya te digo, Ángel García Cosín, oferta no le han faltado, y me consta que de equipos importantes de la región, pero que de momento ha declinado, a Pensas. Y gente que se interesa, por el deporte en general de Alcázar, porque lo decía Pablo Fuentes en la entrevista que le hacías la semana pasada, decía, decía, sí, yo sigo a todos, yo estoy ahí, decía que veía este programa, que él miraba, pues miraba gracias a internet, hoy se puede ver todo, que miraba el semanal, mucha información, todos los medios locales, que seguía las redes sociales de los clubes, bueno, que estaba el día de fútbol, pero también del baloncesto, en fin, de todo lo que había, de atletismo, nombraba a Rubén Monreal, nombraba a todos los deportistas de Alcázar, y eso, pues está bien, ¿no? Porque recuerdo, ahora, perdona, es que recuerdo a una persona una vez, en radio, que era de baloncesto, y le preguntaba, bueno, a ti te gustará todo el deporte, como persona de deporte, y decía, no, no, yo soy el baloncesto, está bien, ¿no? Que la gente de deporte, sepa mucho del suyo, pero sepa algo también de los demás. Como digo, yo somos frikis de Alcázar, es Alcázar, es deporte, y a fin de cuentas, pues nos gustaba saber lo que ocurre, más que somos frikis del deporte, frikis de Alcázar, frikis del fútbol, pues todo se junta, y entonces, si tienes la posibilidad de internet, evidentemente, de enterarte de todo lo que pasa con el deporte de Alcázar, en un clic, de estés donde estés, pues es un lujo, pero claro, también hay que preocuparse, que sepa de la existencia, Pablo Fuentes, ¿qué te digo yo? Bueno, de Pablo Bobo, porque Pablo Bobo, ahora mismo, es uno de los grandes referentes del tenis de mesa, a nivel regional, pero yo que sé, que esté al día de cualquier deporte, donde haya un alcazareño, pues oye, pues tiene mucho mérito, eso quiere decir que haya gente detrás, también motiva a los jugadores de cualquier deporte, corredores, jugadores de tenis de mesa, de tiro con arco, que sepas que hay gente que te está escuchando, gente que te está siguiendo, que sigue tus pasos, joder, eso también motiva, eso también tiene ahí un plus de motivación, que sepas que no hace las cosas porque sí, a la gente nos gusta un feedback, que lo sintamos, entonces, que Pablo Fuentes, pues que esté, o cualquier persona, esté al día del deporte local, eso también motiva a los propios deportistas. Hombre, claro que sí, que sabes que te están siguiendo en todos lados, hicimos una encuesta una vez aquí, en el canal de YouTube de la tele, y preguntábamos de dónde nos veían, para que la gente dijera, pues tal, y había gente realmente que marcaba que nos veía desde fuera de España, o sea, sí, sí, desde otros países, o sea, que los medios de Alcázar se ven fuera, porque hay gente de Alcázar en todos lados, y como dice Jesús, pues somos frikis, somos frikis, de nuestra ciudad, y nos gusta saber lo que pasa en ella. Sí, sí. Bueno, pues eso en cuanto al Juvenil Nacional, el próximo partido es cerquita de Manzanares, y de Alcázar, en Manzanares. Fíjate que Manzanares fue el partido que empataron ahí en extremis, a principios en la segunda jornada de liga, el primer partido en casa que jugó el Juvenil Nacional, empataron a dos, y ahora resulta que Manzanares es colista de este grupo, solo ha empatado tres partidos, no ha ganado ninguno y ha empatado tres, uno de ellos frente al Sporting de Alcázar en casa en el Delgado Meco, mucho mérito de ese partido, o de mérito del Sporting también, pero bueno, en cualquier caso, se igualó a dos, y ahora le tocamos, bueno, pues intentarse seguir, aprender de lo que pasó en la primera vuelta, y afrontar el partido que en teoría, COVID mediante, no nos cansaremos de decir, se jugará el sábado por la tarde, en el José Camacho de Manzanares, veremos a ver... Y seguiremos a puerta cerrada este fin de semana, hay que decirlo también. Así es, veremos a ver si se podrá seguir a través de las redes sociales del club, imagino que Manzanares, pues están también muy activos en redes sociales, por el equipo de tercera división, pues seguramente que también querrá apoyar a su juvenil, a su cantera, y si en cualquier caso, pues ojalá también que el Sporting, si no es el Manzanares, porque el Sporting pueda retransmitir ese partido a través de las redes, pues le informarán. Ojalá se pueda ver de algún modo, porque está bien, como decíamos ahora mismo, seguir a nuestros equipos. Bueno, eso en cuanto al fútbol masculino, la Liga Regional Femenina es sin duda donde nos han venido las mejores noticias este fin de semana, porque tenemos dos equipos, los dos han ganado, y los dos están ahora mismo en el top five, podemos decir, de su grupo de la Liga Regional Femenina. El Racing de Alcázar sin duda fue el que hizo la gesta más importante, las dos victorias son muy importantes, pero es que el Racing iba a casa del líder, de la Solana, nada más y nada menos, el filial del equipo castellano-manchego, yo creo que en categoría más alta ahora mismo, si no me equivoco, así es, y ganaba por 0 a 1. Se pone en segundas, ahora mismo el Racing, gracias a la Verás, gracias, quiero decir, por culpa de la Verás está en segundas, empatadas precisamente con la Solana, y bueno, pues ahí estaban, un golazo que vale tres puntos, y encima en la Solana, nada más y nada menos, y que, pues venga, vamos a por todas ya, ¿no? Total, tres puntos y para casa, que se suele decir, equipo juntito, equipo serio, sin fallos, con seriedad total, concentración máxima, y cuando tengas la tuya, aprovecharla, es que es de libros, si tú ves un libro de estrategia para ganar a un líder sólido, en su casa, tiene que ser así, y así lo hicieron, nada que reprochar, en el minuto 86, Bea Vaz, que es otra de las referentes de este equipo, pues imagino el delirio que supuso en el banquillo visitante, en este caso, en el anexo de la moeda en la Solana, que es lo que tuvo que suponer ese gol, pues, ex-tasis total, sobre todo porque la Solana solo había recibido dos, un gol, desde, en competición, que eso es, extra, total, es tremendo lo que se consiguió, que sean dos goles, en seis partidos, uno de ellos que sea del Racing de Alcázar, y ese gol que encima le dé la victoria, pues conlleva una circunstancia que el Racing, lo decíamos la semana pasada, el Racing afrontaba este partido de la mejor manera posible, ganando el derbi en casa, ganando un gol a seis en Puerto Llano, más o menos con todos tus efectivos, salvo alguna baja, para este partido frente al líder, y encima, en una tarde de esas desapacibles, con el mayor enemigo del deporte, iba a decir de fútbol, pero del deporte en general, que es el viento, que dificulta todo mucho, pues hace que esta victoria sea para recordarlas, para tenerlas ahí guardadas, en el recuerdo y la historia del club, porque supone echar el pie, echar el guante al líder, incontestable, que venía imbatido desde el 10 de enero, me parece que he leído, desde el 10 de enero del año 2020, lejano. Claro, es que eso te iba a decir, ahora mismo, en lo que vamos de temporada, es el primer partido que pierde Solana, o sea, no había perdido, ni empatado ningún partido, exacto, y ojo, porque estoy viendo en la clasificación, de la federación, que tiene un partido, menos la Solana, es cierto, y bueno, pues ahí va a depender mucho lo que pase, pero que ahora mismo, el Racing, lo que tiene que hacer, es no fallar, así es, cualquier despiste de la Solana, si las chicas del Racing no fallan, pues nos ponemos ahí arriba. Sí, y sobre todo porque ahora te encuentras a un partido, el que viene, que se va a jugar, como inmediante, el sábado por la tarde, en el Delgado Meco, aún no se sabe la hora, se va a jugar el partido frente al Daimiel Fútbol Femenino, que es el otro equipo que está ahí detrás, también a rueda de la cabeza, el tercero, sí. Hay cinco o seis equipos, y el Independiente también, que está ahí, con opciones totales, para hacerse ahí con algo importante en esta liga, que está siendo muy bonita en este grupo, y sobre todo, viendo que el líder también flaquea, también tiene sus momentos de bache, y que se pueda aprovechar cualquier circunstancia, pues ojalá, y pueda seguir esa racha en casa, insistimos, ese partido que sí, me consta, ya está confirmado, que lo van a dar el club, el Racing lo va a dar por redes sociales, imagino que por el canal de YouTube o por Facebook, en cualquier caso, ellos mismos se informarán a través de redes, pero que va a ser un partido muy emocionante, muy vibrante, porque puede sentenciar un poco, no sentenciar, porque no está sentenciado nada, todavía. Queda mucho, y menos conforme estamos, y la típica temporada que estamos viviendo, pero sí que puede ser decisivo. Exacto, es aprovechar el tirón de racha, de la dinámica positiva, que siempre nos hartamos a decir, de dinámicas negativas y positivas, pues seguir con la dinámica positiva, esperar a que siga el coleo, y ojalá con la victoria en casa de este domingo, de este sábado, perdón, aún así, que sigan saboreando la victoria del sábado, porque tiene un mérito tremendo, el 0-1, tiene un mérito brutal. Desde luego que sí, ojalá que siga esta racha, y que bueno, pues eso, a ver si tiene otro fallejo por ahí la Solana, y podemos conseguir echarle el pie, la bota, la bota, en serio en este caso. Decíamos que teníamos a los dos equipos, en el top 5 de la clasificación, porque el Independiente de Alcazar, recibía aquí al Ciudad Real Club de Fútbol, y ganaba por 4-1. Si os parece, lo que vamos a hacer es, como ese sí se jugó en casa, y tenemos imágenes, ver cómo transcurrió. El Independiente volvía a jugar en casa, una semana más, y cumplía sumando tres nuevos puntos, además, remontando un marcador adverso, y con goleada final, logrando con esta nueva victoria, ponerse quinto empatado a puntos, en el cuarto, que es el Calvo Sotelo. Las visitantes daban pronto la sorpresa, marcaban a los tres minutos de partido, un jarro de agua fría, para las de Milán Sierra, en una tarde ya de por sí desapacible, con mucho viento. Todavía quedaba mucho partido por delante, y el conjunto alcazareño, pudo hacerse, tras el varapalo de los primeros minutos. Y sería Paola la encargada, de arreglar las cosas, porque el minuto 24, era quien lograba marcar, el gol del empate. A partir de ahí, el Independiente fue a mejor, y solo 12 minutos más tarde, la misma jugadora, sería la autora del gol, que ponía al Independiente, por delante en el marcador, con el 2-1. Con este resultado, se irían los equipos a los vestuarios. En la segunda parte, el Independiente, ya no presentaba problemas, para estar tranquilas, a lo que sin duda, ayudaba bastante, el marcador favorable. Muchas ocasiones desaprovechadas, en el equipo local, eso sí, que vieron varios balones, estrellados en el larguero, y en el palo. Así como bastante falta de puntería, que evitó una goleada mayor, de la que al final sería. Aún así, no hubo motivo para la queja, porque en el minuto 61, Raquel González, aumentaba la renta local, con el 3-1, y en el 70, sería Fátima, quien marcase de nuevo, para las locales. Con este cuarto, y definitivo gol, se cerraba el marcador, y los tres puntos, que quedaban en Alcázar. De este modo, los dos equipos alcazareños, se mantienen, entre los cinco mejores, de su grupo. Bueno, pues ahí estaba, la victoria también importantísima, del Independiente, que las coloca, pues quintas, lástima que hubo otro partido, que hubiera podido decidir, que se hubieran quedado cuartas, al final se quedan quintas, en la clasificación, que no está nada mal, y vaya golazo de Raquel. Qué golazo. Es que es de tener un temple, de decir, bueno, me paro, tranquila, lo veo, cucharita, y para adentro. Total, eso de sangre fría, de temple, como bien dices, y de tener las cosas muy claras. Decía Millán en redes, que a ellos no les extrañaba, porque lo ha hecho muchas veces, o bueno, muchas veces, la verdad, he hecho varias veces. En los entrenamientos, pero bueno, no es igual, efectivamente, la presión que tienes en un entrenamiento, que tienes en un partido, entonces hacer eso, pues tiene mérito el triple, con un temple, una templanza, y un saber estar, espectacular. Y es lo que decía propio Millán también, están ahí, Independiente va a seguir luchando, con ese grupo de cabeza, va a haber cinco equipos, seis, peleando por esas posiciones altas, y por intentar ascender, y oye, hay que seguir soñando, porque de momento posibilidades hay, y los datos y los resultados están avalando, tanto al Racing como al Independiente, en este caso, que ganó con autoridad, sí es verdad que empezaron perdiendo, pero por, porque al principio del partido, yo creo que salieron un poco frías, heladas, decía Millán, y luego, pues bueno, las aguas fueron a su cauce, y el partido acabó, pues como se merecía, con la victoria contundente, del Independiente, que además, debutó, fue otra de las noticias del Independiente, debutó Teresa, uno de los fichajes recientemente anunciados, jugó de titular, y que ya aportó, pues su, pues su experiencia, y su saber estar también sobre el campo. Bueno, pues ahí están, próximo, en teoría lo tiene más fácil, el Independiente que el Racing, porque le toca recibir al colista, que no ha ganado ningún partido hasta ahora, que es el Daimiel Racing Club, pero bueno, aquí, no se puede dar nada por ganado nunca, porque nos llevamos luego unas sorpresas, en esto del fútbol, que nos quedamos con cara de tontos también. Sí, además es curioso, esta semana, la semana próxima, pues se van a enfrentar, los equipos de Alcazar, frente a los equipos de Daimiel, son el Daimiel Racing, pues tiene muchos problemas también este verano, por diferentes motivos, ha habido una excesión, y se ha separado en el Daimiel Fútbol Femenino, que es con el que se va a enfrentar el Racing, y el Racing, y el Independiente, frente al Daimiel Racing Club, que es el que se va a enfrentar este fin de semana, los dos equipos de Alcazar, frente a los dos equipos de Daimiel. Pues eso, doble, doble enfrentamiento, doble, no sé si llamarlo derbi inverso, derbi coaxial. Sí, bueno, pues mucha suerte para los dos equipos, y ojalá podamos seguir teniéndolos ahí, entre los cinco primeros, la clasificación, si eso la podemos ir viendo, porque es que, es lo que decíamos, fíjate, estamos ahora mismo, el Independiente tiene 13 puntos, y el Racing, quinto, el Independiente como quinto tiene 13 puntos, y el Racing como segundo tiene, perdón, 13 puntos, y 15 puntos, o sea, solo hay dos puntos de diferencia, en esas dos, en esas dos posiciones de la tabla, pues, vamos, que estamos ahí arriba, que podemos, ojalá, ya lo dijimos en algún momento, y casi casi de cachondeo lo dijimos, pero es que puede ser verdad, que acabemos la liga, ojalá, con un campeón y un subcampeón de liga, va a ser muy difícil, porque la Solana no nos va a regalar nada, pero, pero, ojalá, 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 y que haya esa breva, porque méritos están haciendo, sin duda, y sabiendo cómo se puede hacer, destacar también la labor, no me gustaría dejarla en el tintero, la labor que está haciendo Mario Muñoz, que algo, algo seguro que tiene que ver, vamos a ver, claro, porque está aportando su toque, su saber del fútbol, y le está viniendo muy bien, en estas últimas jornadas, le está yendo muy bien, junto con lo que saben ya de Jesús Marcos, que por cierto, también, pues, nos congratula, saber que se ha reincorporado ya al equipo, que ha estado acompañándolo, en la Solana, y ya está, ya está, ya está bueno, ya está bueno, y, bueno, le decía, el aunar, la veteranía, y el saber estar, que ya conoce Jesús, a su equipo, con el sexto que es de Mario Muñoz, y de José Antonio Castellanos, que ojo, que aquí tenemos otro formador también, que si no es, son unas cosas, son con otras, se ha hecho un cuerpo técnico, se ha rodeado de gente muy, muy válida, y en el caso de Independiente igual, no queremos tampoco, desmerecer a nadie, también se ha, se ha apoyado esta, Millán, con un cuerpo técnico, también conocedor, titulado, aunque Millán no hace falta, ya casi ni titulación, de los años que lleva, pero si es verdad que, pues eso, hacía falta un, un apoyo logístico, un apoyo de gente, que haya hecho su curso correspondiente, y que tenga, y que está ayudando en labores de entrenadores, labores técnicas, que eso, algo, son, 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 parecen temas, o cosas baladís, pero que son, son detalles muy importantes, que ayudan mucho a la hora del día a día, de los entrenamientos, de detalles, porque a fin de cuentas, el fútbol y los partidos, se deciden muchas veces en detalles, en cositas, y esas cositas, se las hay que, hay que, hay que pulir, siempre ven más, cuatro ojo jugador, dicen, exacto, y son seis, pues más todavía, y eso este año, ha trabajado a la perfección, tanto independiente, como el Racing, apoyándose y mejorando esa labor de cuerpo técnico, y por eso, algo yo creo que tiene que ver, que esa circunstancia, con que estén ahí arriba, seguro, seguro que sí. Bueno, fútbol sala, el Racing de Alcázar, nos dio, más noticias por partida doble, en primer equipo, en tercera división, perdían por tres a cinco, es verdad que aguantaron ahí, hasta el empate a dos, más o menos se pudo aguantar, en la segunda parte, se volvió un poco loco el partido, y el Alarco, pues consiguió aprovechar, sobre todo las circunstancias, el portero jugador del Racing, etcétera, y llegó a golear hasta dos a cinco, menos mal que en un último momento, pues llegó ahí, Alaromuela creo que fue, el que metió el tercer gol local, a última hora, y se redujo un poco la distancia, pero, pero difícil, difícil, estuvo ahí, además un partido desquiciado, con una locura al final, tuvo que ser ese segundo tiempo, como para estar ahí, jugarlo, y no se te olvide nunca la vida, porque madre mía. Seguro porque, sobre todo en el último minuto, que hubo varios goles ahí, en las últimas circunstancias, si es verdad que el partido, se desequilibró, cuando, evidentemente, Pedro Delgado, el encuentro estaba dos a tres, a favor del equipo ciudadareleño, y Pedro Delgado arriesgó, sacando portero jugador, para, lógicamente, intentar, conseguir la igualada, e incluso la remontada, pues eso, es que conlleva riesgos, quien no arriesga, no gana, decidió arriesgar, y en este caso, quien asume riesgos, también asume, asume que le ataquen, y que es lo que ocurrió, que le metieran dos goles, casi que de manera consecutiva, pues no sea 2-5, y entonces, pues ya, la capacidad de reacción, y de movimiento, pues se limitó mucho, eso sí, luego se maquilló un poco el resultado, a los pocos segundos, que acabara el partido, se acabó con 3-5, partido que, que ponía, el punto, negativo nuevamente, a una tarde que ya era ciaga, empezó con el juvenil, división de honor, que ahora hablaremos, y dio continuidad, a la mala tarde, con el, con la derrota del senior. Se colocan séptimos, ahora mismo, bajan un puesto, y se colocan séptimos, ya decíamos, cómo va a ser la liga, ya se lo explicábamos, los cinco primeros van a jugar, por el ascenso, y los cinco últimos, van a jugar, por no descender, así que, ojo, porque no hay una permanencia, fácil, en esta categoría. Nada, el único consuelo, que te queda, bueno, consuelo, no sé si consuelo, pero, pero el caso es que, una vez que acabes la primera fase, empiezas otra vez de cero, para bien y para mal. Para bien para los que están abajo, y para mal para los que están arriba. Ahí está, injustificadamente, o injustamente, mejor dicho, por los que se han currado un poquito más, pero el caso es ese, que así son las decisiones, que se ha tomado este año, igual que el año pasado, y que, con Pedro Delgado hablando con él, pues sí, es verdad que siempre pone el objetivo, pues en el cuarto, quinto, pues para, evidentemente, para intentar pugnar por esa segunda fase, que opte por el playoff de ascenso, y no por los playouts de descenso. Pero, es cierto que, bueno, está siendo una liga también muy complicada, cierto es también, que el Racing estaba acusando varias bajas sensibles e importantes, recordamos que Dimas ya no está en la disciplina del club, desde hace varias semanas, Alberto Arias sigue lesionado desde el día, desde el puente de la Constitución, había gente con molestias que no pudo jugar tampoco, en fin, estaba un poco ahí renqueante el equipo, y eso lo acusó sin duda, porque a la hora de la verdad, pues bueno, pues no tener todos tus efectivos, pues sin duda perjudica, y es lo que está pasando en estos últimos partidos, que no contar con gente importante, pues le está afectando un poco. Bueno, pues a ver si tiene más suerte, aunque, volvemos a decir lo mismo, está complicada la cosa, para la próxima jornada, perdón, está complicada la cosa, porque tienen que ir al Bacete, a casa del líder, que está líder además en solitario, que lleva ocho jornadas seguidas ganando, va a estar complicado, Pedro Delgado tiene aquí un papelón también complicado. Sí, pero, ahora es cuando digo yo que es cuando se puede ganar, sí, ¿no? Sí, yo creo que cuando vas en racha positiva, muchas veces, vas a estos partidos con la moral muy alta, pero en estas circunstancias, es cuando dices, bueno, ya vas con esta, lo mismo, cae la breva, pues vamos a confiar en ello, que el fútbol se ha sido caprichoso, ¿no? ¿Por qué no se puede dar la machada en casa del líder? En el caso de, ahí tenemos al Racing, a la sección femenina, que hizo la semana pasada, pues ¿por qué no? Oye, se puede hacer ahora que le pillo su mal día al Bacete, que está complicado, tengamos los pies en el suelo. Que un equipo que lleva ocho jornadas seguidas ganando, claro, pero bueno, ahí lo dejamos, puede tener un mal día, pero que hay que entrenar duro esta semana, ¿eh? Que no. Ahí meto diez eurillos, a que sí, a que lo consiguen. Ojalá, ojalá podamos decir, que el Racing ha sumado tres puntos, precisamente en Albacete, nada más y nada menos, ojalá, ojalá, ojalá sea así. Sí, en Albacete, iba a decir, iba a preguntar, pero no, evidentemente, Albacete es Castilla-La Mancha, sí, también a puerta cerrada. Bueno, división de honor, también derrota, más abultada si cabe que la del primer equipo, por tres a ocho, perdían los juveniles en división de honor del Racing de Alcazar, frente al Atlético Almonazi. Van ahora mismo penúltimos, con siete puntos menos que el Talavera, que sería el siguiente en la clasificación. O sea, que tienen unos cuantos partidos ahí, por, de diferencia. Demasiado castigo, fue un resultado en que acabó tres ocho, se maquilló a última hora, iban uno ocho a falta de pocos segundos de acabar el partido, y se maquilló con un tres ocho final, pero el equipo llegó a estar cero siete, demasiado castigo. El partido se decidió, con el, del uno a dos, se pasó al cero tres, y ya ahí, pues fue cero cuatro, cero cinco, cero seis, cero siete, y con demasiado duro, demasiado castigo para el partido, para los chavales de Manolo Comino y de Javi Parra, porque lo intentaron, se verá que no estuvieron muy acertados, acabaron jugadas, hubo dos balones al travesaño, una jugada de Fola, que significaba el uno o dos, el portero, cual gato, le quitó a última hora el balón, que cuando ya se colaba dentro, en fin, fue un partido que también, entre la mala suerte, a ver, cierto es que el Atlético Almonacid, tiene un equipazo, está segundo en la clasificación, está totalmente justificado el tres a ocho, porque es un equipo, llegamos a contar, doce o trece futbolistas, había más gente, en el banquillo, con buen fondo de armario, total, y tenía muchos recambios, y todos los recambios eran muy buenos, un chaval, Sergio, que estaba con el diez, se fue con cuatro goles a su casillero, en fin, ahí había mucha madera, entonces, poco pudo hacer el Racing, que aún así, compitió nuevamente, estuvo ahí, tuvo sus ocasiones, para tener un poco más de suerte, en materializarlas, una circunstancia que me dio, me llamó mucho la atención, del Atlético Almonacid, es que viendo un poco, que este equipo, el Atlético Almonacid, lleva cinco temporadas, en división de honor, con lo que ello conlleva, cinco temporadas, y estando ahí también, en posiciones seguramente que altas, pues eso quiere decir, lo que se está trabajando con la cantera, y lo que se está haciendo, pero, el equipo senior, está en primera autonómica, quiero decir, está en una categoría inferior, que el propio Racing Senior, que está en tercera división, lo comentábamos durante el partido, que no se sabe muy bien, si el propio Atlético Almonacid, esto ya es, elucubrar, es, tiene algún tipo de convenio, con un equipo más, profesional, de fútbol sala, y por eso esos jugadores, no acaban en el senior, y por eso el senior, está donde está, en posiciones más, categorías mucho más bajas, porque no daba crédito, como un equipo que tiene, tanta cantera, y tan buena cantera, luego su equipo superior, el senior, está en divisiones tan, tan bajas. Claro, si la cantera no es tuya, realmente, claro, eso es, ese sentido que le buscamos, luego tampoco, tampoco, no lo sabemos, tampoco le preguntamos, pero que llamó la atención ese dato, entonces, también es así, aún así, mérito total para esta gente, para los chavales que están ahí, sufriendo, van a sufrir para, ya estamos prácticamente entrando en la fase final, de esta fase, en el tramo final de esta fase de división de honor, y van a penar mucho, como decimos aquí en Alcázar, se va a penar mucho, para salvar la categoría, sobre todo porque, pues ahí está Solista La Vera, la Universidad de Cáceres, que son los cuatro equipos, hay cuatro equipos, Almaraz, que es el próximo rival, efectivamente, que aquí se ganó, fue uno de los dos partidos que se ha ganado esta temporada, aquí en el Díaz Miguel se ganó, ahora toca jugar en cancha de Cáceres, en Estremeña, y hay varios equipos, propio Solista La Vera, en la Universidad de Cáceres Universidad, Alcázar, Racing de Alcázar, y Almaraz, que van a luchar por esas tres plazas, que se descienden, entonces, pasa que ahora hay mucha diferencia, el Racing de Alcázar, como bien decías, está a siete puntos, del tercero por la cola, a ocho, nueve, me parece que a nueve del cuarto, van a tener que pelear mucho, sobre todo también que Almaraz, que se da otra circunstancia curiosa, en la semana pasada, estaba con menos un punto, en la clasificación, debía puntos a la federación, esta vuelta, pues bueno, pues ha ganado, ha ganado su partido, frente a Cáceres Universidad, y se ha colocado con dos puntos, entonces, seguramente que se van a presentar, a este partido, frente a Alcázar, con la moral, con un puntito de moral, para intentar arañar, y salir de ese pozo, y más queriendo ganar al equipo, que le ganó, exacto, con ganas de revancha, exacto, bueno pues, ahí está, a ver qué pasa con Almaraz, en la Liga Juvenil Provincial, tenemos dos equipos, uno es el Racing también, otro equipo juvenil de Racing, que en este caso, empataban a tres, en Socuellamos, y el otro es el Futsal Alcázar de San Juan, que viajaba a Tomelloso, y allí perdían por 5 a 3, así que, por cierto, se ha reanudado esta liga, que estaba también parada, desde el inicio de esta tercera ola, y de los contagios, y de todo esto. Sí, fue la única nota positiva, del Futsal Alcázar esta semana, el empate a tres, en Socuellamos, porque, el Futsal Alcázar, efectivamente, también caía derrotado, o sea, de cuatro partidos, de cuatro equipos, que tenemos ahí, en competición, tres derrotas y un empate, por lo menos el provincial, ahí está. Triste es también, que en el grupo, donde están ahora mismo, encuadrados, los dos equipos, del juvenil provincial, el Futsal, y el Racing, son, colista, y penúltimo, están ahí también, pasando dificultades este año, ojalá ver si pueden sacar también, algo, y el Futsal, que juega esta semana a las seis, ya está puesto el horario, el sábado a las seis, en el pabellón Picasso. En el pabellón Picasso, su pabellón, su casa, en su casa prácticamente, como decimos. Así es. Bueno, pues, poco más, simplemente decir, la semana pasada, se nos pasó un dato, que fue el de Mencía Paniagua, no lo dijimos, pues lo decimos ahora, aunque supongo que todos los aficionados al deporte, ya lo sabréis, porque veréis las páginas, pues, del IMD, donde está toda la información puntualmente, de lo que hacen los alcazareños en el deporte, Mencía Paniagua, es una chavala de 17 años, me parece que era. 17 años. Que conseguía el bronce, en el campeonato de Castilla-La Mancha, de pista cubierta, que se disputaba en Puerto Llano, con un salto de 1,40 metros, nada más y nada menos. 1,40, compartió, peldaño del pódium, en tercer lugar, con un aval de Peñera, que también consiguió 1,40 en el salto de altura, y, bueno, pues, hablamos de cantera con el fútbol, pero, ojo, la cantera en atletismo, la cantera del tenis de mesa, la cantera de tiro con arco, en fin, tenemos ahí un montón de chavales y de gente que está haciendo su labor ahí en la sombra, pero que ahí tenemos resultados. Y es la primera jornada del campeonato autonómico, quiero decir que ahí en las próximas citas estaremos pendientes de Mencía, porque seguro que va a dar mejores noticias. Pues vamos a ver qué pasa. Nos vemos ya el lunes. Sí, desear suerte a Alba, que si no recuerdo mal... ¿El día 3 era? ¿O el día 7? No, el día 6. No recuerdo, me parece que era el día 6, cuando se iba, ofensivamente, al Snow Running. Campeonato de España de Snow Running. Con ese inglés que tengo de opening. Sí, el Campeonato de España, que nuevamente ahí, pues, apoyar y estaremos pendientes a ver qué hace la buena de Alba, que tenemos ganas nuevamente de contar sus bonanzas y sus aventuras, por la nieve en este caso. Pues eso es. Ya os contaremos lo que hace Alba y lo que hacen el resto de deportistas de Alcazar de San Juan. Será dentro de siete días. Gracias, Jesús, por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos una semana más. Nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. No, 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 no ¡Gracias!